Fijaos de fondo, nos interrumpimos, fijaos que está llegando ahora mismo ese vehículo, ese coche, ese todoterreno gris en el que viene el rey, ese coche conducido por su amigo Pedro Campos, ese mismo coche en el que se ha estado desplazando durante todos estos días, sobre todo al puerto deportivo, al Real Club Náutico, para cumplir con ese deseo con el que venía, el de navegar después de tres años sin hacerlo, estáis viendo cómo ese coche llega a pie de pista y ahora veremos, imaginamos, dentro de estos días, él ha podido cumplir con ese deseo con el que venía de volver a navegar, ha podido estar también caluroso o recibimiento. Hemos visto navegar durante los tres días, el primer día, el viernes, le dimos, aunque tuvo que hacerlo en la embarcación de apoyo, porque las condiciones meteorológicas no aconsejaban que se montara en el catamarán, por la inestabilidad, recordemos que tiene 84 años y muchos problemas de movilidad, lo hemos visto a lo largo de estos días, incluso con un pequeño resbalón en la grada cuando fue a Contevedra, por sorpresa, para ver el partido a los manos de su nieto, y bueno, pues ese día no pudo hacerlo, tuvo que hacerlo en la embarcación de apoyo, pero ya el día, el sábado, pudo cumplir con ese deseo que asumirse a bordo del brigón 500 de ese barco con el que tantas veces ha re-dateado. Ya ayer no solo pudo subirse al brigón, sino que pudo también re-datear el sábado, no pudo, por falta de viento, se suspendieron esas mangas que había prevista en esa competición, pero ya ayer pudo, por fin, además, re-datear, pudo participar en esa competición, competición que, por cierto, el brigón ganó en su categoría, veíamos cómo recogía ese trofeo por la tarde. ...para reunirse con su hijo Felipe VI, lo ha traído hasta la pista su amigo íntimo Pedro Campos y ha subido por su propio pie a esa. Recordemos que a este aeropuerto llegó también el jueves, envuelto en una enorme expectación y durante estos días ha tenido una amplia agenda de actos deportivos y sociales. Como estamos viendo, el jefe privado ya está encarando la pista para despedir. La ventana, conces la ventana, conces la ventana.